Los Looney Tunes, esos entrañables personajes de la Warner que tanto nos hicieron disfrutar en nuestra infancia, porque ¿quién no conoce a Vox Bonny, el conejo más famoso de todos los tiempos? Pues de la mano de la Warner, Infogrames y Behavior Interactives, traemos el videojuego Vox Bonny Lost in Time. La opinión de este análisis, crítica o review es desde mi punto de vista, ¿vale? El de un jugador, no el de un técnico, por lo tanto, todo lo que voy a decir son opiniones mías basadas en mi experiencia, ya digo, como jugador, no como un técnico especialista que pueda deciros, pues el motor que se empleó la paleta de colores, no, yo digo más o menos, pues eso, la experiencia, lo hemos estado jugando, hemos hecho una guía y sobre eso, pues os comento un poco. Lo primero, vamos a ver un poco de qué va esta historia. Vox Bonny quiere ir a Bismovic y al final acaba por accidente en una máquina del tiempo y pues acaba perdido por todas las etapas de nuestra historia. ¿Dónde acaba? Pues en ninguna parte, que no, que es que se llama así el sitio. Y allí se encuentra con el mago Merlin, uno de los personajes que salió en uno de esos episodios antiguos de los Looney Tunes. Nos irá dando algunos hechizos, nos dirá que tenemos que coger unas cajas, es el que nos permite guardar partida, es nuestro mentor durante todo el juego y nuestro guía para conseguir volver a nuestra época. Nosotros tendremos que pasar por distintas épocas históricas, como son la Edad de Piedra, la Edad Media, la Edad de los Piratas, los años 30 y el futuro. Para ello tendremos que ir consiguiendo una serie de relojes, es el punto clave. Esos relojes del tiempo lo que harán será proporcionarnos nuevos niveles en los cuales podremos ir consiguiendo más hasta que llegue un punto en el que podamos volver a nuestra época del presente. También tendremos que conseguir zanahorias de oro, ya que desbloquean otros niveles. También hay una serie de zanahorias normales, ya que nuestra vida depende de estas zanahorias. Pero, además de esto, hay un añadido. En cada una de las etapas hay una zanahoria de oro que se puede desbloquear si pagas 99 zanahorias normales. Y como ya he dicho, vamos recorriendo las distintas etapas hasta llegar al final y volver a nuestra época. Desde el punto de vista del apartado gráfico, bueno, no es que esté mal, pero tampoco podemos decir que esté muy bien. Los personajes están bien hechos, tienen un 3D bastante bueno y los movimientos son bastante fluidos, por lo que respecto a los personajes no es que tengan muchos problemas en el apartado gráfico. Sin embargo, con los escenarios, bueno, pues ahí ya no estoy tan contento. Es cierto que quiere dar un aire desenfadado, por lo que muchas veces esos gráficos de los escenarios, por ejemplo una ventana, parece que está ahí completamente dibujada. A ver, es como se dibujaba el episodio relacionado a lo que va dirigido. Sí, es un episodio antiguo en el cual la calidad de dibujo de las casas, los escenarios y esto, pues era bastante simple. Y más o menos quieren recoger eso. No está mal, ¿vale? No molesta del todo a la vista, pero vamos, que si rellenas todos los espacios con el color o no te sales, pues me parecería mejor. Otro punto de negativo es la cantidad de espacio vacío. En cuanto al audio, malo, malo, pero es que se salva poquito. Lo que son los efectos sonoros, bueno, venga, vale, son un poco así cartoon además, o sea que, bueno, vale, sí, tienen su paz, eh, tienen su paz. Está bien, está bien, venga, los pasamos. Pero ¿qué es lo que pasa con las voces? Entonces, aunque sean las voces originales, lo cual es muy satisfactorio, porque yo lo he jugado con las voces en español, pero vamos, imagino que me pasará a mí si oigo a voz boni con otra voz que no sea la española, igual que si lo oyo en inglés o de donde sea. O sea, estamos acostumbrados a una voz para un personaje tan característico, si nos cambia la voz, pues bueno, va a resultar muy chirriante. Entonces se agradece que sean las voces originales, pero claro, hay un problema, que estas voces en este juego están muy enlatadas, pero muy enlatadas. Y luego, la música para mí es de lo peor del juego, hay así dos, tres cosas malas, una de ellas, la música. Horrible. Lo que es la música como tal, no es que sea mala, puede ser pasable, o sea, tampoco es buena, pero venga, se deja a oír. De los juegos que hemos estado jugando, he visto música bastante mejor. Y luego, además, es que no tiene ninguna lógica dentro del momento en el que se la usa, o sea, ¿cómo puede haber un corte así de repente? Entonces, no sé, no me parece muy bien que hayan puesto ahí la animación. Ha habido un cambio de música ahí muy drástico, ¿no? Desde un punto de vista así relacionado con la jugabilidad, bueno, los controles son muy sencillos, los tenéis aquí, los podéis ver, pues eso, patadas, rodar, ir un poco así en modo silencioso. Es muy simple, puede jugarlo cualquiera, o sea, que no tendréis ningún problema, lo cual eso es bueno, porque si resulta una complicación el juego y lo pueden jugar cuatro maestros en la materia, pues entonces, mal, porque eso va a ser muy selectivo. Aquí no, esto lo puede jugar cualquiera. Sin embargo, tiene un problema que es la dificultad. Para mí, hay gente que simplemente pues le gusta jugar los juegos, pasárselos y ya está. Sin más, a mí me gusta que me aporten dificultad. Boss Bonin no es un juego que haya conseguido eso. O sea, me gusta, pero no ha logrado transmitirme ninguna dificultad más que la que pueda ser incluso por errores del propio juego como la partida de la carrera. A ver, si tú a mí me matas aquí 30 veces, sí, vale, es cierto, pero no porque yo es que se me esté dando mal. Es que, joder, había veces de que sueltas el botón por una de estas barras y dices y apareces, vamos, o sea, le sueltas aquí para que vaya justo al centro y va hacia atrás porque tarda la vida en soltarse. O hay veces que incluso pasa de largo las barras a las que te tienes que sujetar. Y otra de las cosas de las que me tengo también que quejar en este apartado es del salto. A nosotros nos hace un salto automático, así, porque sí, cuando te acercas a los bordes. Y eso al final es lo que te acaba matando. La mayoría de las veces, o sea, si no es por las 30 muertes esas que tengo ahí en la carrera esa, sino el resto de muertes prácticamente en su mayoría son del salto automático ese que me ha cogido, me ha saltado o de que no calculo bien las profundidades, que eso me ha pasado también con el Aladín. Pero que no es un problema de PlayStation 1, porque he jugado, por ejemplo, al Spider-Man y no tengo ningún problema. Donde yo quería saltar, saltaba. Podía tener algunas veces otros problemas, pero lo que es saltar controlaba el espacio perfectamente. Aunque me ha mostrado bastante crítico hasta ahora, creo que es un juego muy bueno. Y ese motivo es por la historia y por cómo está ambientado. Porque además, estos niveles están basados en episodios de los Looney Tunes de Boss Bonnie. Y me parecen fantásticos, porque me recuerda a ellos la partida del toro, la partida de enfrentarse contra Sam, el hecho de encontrarse con el pato Lucas, que tiene su intervención en la Edad Media. Realmente me encanta, es que me parece genial. Como juego de plataformas es buenísimo, ya que nos ofrece una amplia variedad de niveles. Tendremos que conducir distintos vehículos, tendremos que resolver una serie de puzles, hacer carreras, esquiar, investigar por distintos niveles o enfrentarnos a los jefes de cada una de esas etapas, teniendo que derrotar a cada uno de una manera distinta. Por lo que es un juego que nos ofrece muchísima variedad. También me fue muy decepcionante el final, porque, ya digo, es un juego que me ha ido manteniendo muy atento, con mucho entusiasmo durante toda la experiencia. Y sin embargo, el final me parece sosísimo. Es que es muy malo, porque yo esperaba, no sé, algo ahí apoteósico, explosiones, un enemigo final al que derrotar, un vídeo más largo, una cinemática ahí más larga. Y sin embargo, no, es que es, toma, ya tienes el final, ale, gilipollas, acaba de jugar ya y piratee a hacer otra cosa. En definitiva, creo que a pesar de sus cosillas, es un muy buen juego y es recomendable para aquellos, sobre todo, a los que les gusten los Looney Tunes. Pero ya digo, muy interesante, muy divertido de jugar. A mí, la verdad, es que volver a rejugarlo en el gameplay, pues la verdad es que me gustó, me trajo muchos recuerdos, fue interesante, para mí envejeció bien. No tan bien como otros, pero bueno, se mantiene. Y yo creo que con eso terminaría el análisis. Así que, en definitiva, bastante bien. Así que lo dejamos aquí. Muchas gracias por verlo, espero que os haya gustado y que os haya sido útil. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!